Esto surgió de la gente que pedía en este barrio, sobre todo cuando empezó a abrirse French, un lugar, gente cristiana, de iglesia, que quería tener un lugar de catequesis, tal vez de caritas, de reuniones, y una capilla donde poder los domingos encontrarse. Y bueno, así surgió la idea de por qué no en este lugar. Se conversó con la Intendencia y vieron que era posible. Cuando yo siempre digo, aparece una capilla en un barrio, y lo digo ya como argentino, se elevan muchas cosas. Ya había una catequista, ya empieza a caritas, ya empiezan grupos de chicos, que es caos, que empiezan actividades. Se transmiten valores muy sólidos, muy serios, de familia. Así que creo que es también, además de algo religioso, algo que eleva culturalmente a este barrio y que lo reclamaba. Así que agradezco mucho al señor Intendente y al Consejo la posibilidad de este comodato para tener aquí en los barrios de los expreses. Bueno, un acto muy especial. En primer lugar, porque en el norte, en este sector, la ciudad está creciendo bien. Porque a diferencia de cosas que hicimos mal en el pasado, estamos con la infraestructura primero, la avenida, el desagüe, el pavimento, incluso las líneas de colectivo, la línea 8 que pasa por aquí por Sarmiento, el jardín, el alero, el centro de salud. Y también esa dimensión espiritual de la que hablaba Monseñor Arancedo. Estos espacios estaban pensados para las cosas de todos. Y entre las cosas de todos está también la capilla del barrio, que cuando Monseñor nos habló por iniciativa de los vecinos de esta zona y de los curas del sector, no dudamos en, bueno, a través del Consejo, disponer de un comodato de este terreno. Pero es un momento especial también porque faltan unos días para que Monseñor Arancedo dé el relevo y se dedique a otras actividades. Y queríamos aprovechar la oportunidad para agradecerle su tarea, que fueron nada menos que 15 años como pastor de la Iglesia de Santa Fe. Él vino pocos días después de la inundación, del momento tal vez más difícil para la ciudad. Y hizo una gran tarea de convocatoria al diálogo. Él lideró la mesa del diálogo con las otras religiones, con las universidades, con los sectores políticos de la ciudad. Y creo que en estos años Santa Fe mejoró. Tenemos una ciudad más preparada para las lluvias, para incluso las inundaciones por los ríos. Una ciudad con un plan urbano, con inversiones, con proyectos de crecimiento. Y en buena medida tiene que ver con José María, ya como argentino, y por qué no como santafesino, como dice él, que dejó una tarea muy importante en estos años y queríamos reconocerla.